Hola gente, bastante movidos estos últimos días, sobre todo para la dictadura del Carmen que ha venido de zarandeada en zarandeada. Primero fue el grupo de expertos de la ONU que ratificó ya oficialmente que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad, tanto así que fueron puestos al nada envidiable nivel del nazismo y Hitler. Luego, el Papa, que hasta ahora había guardado lo que algunos denominaban un prudente silencio diplomático, buscando, según nos dicen, con ello abrir alguna ventana por pequeña que fuese de diálogo con el régimen, finalmente votó la gorra y sabiendo que no hay nada que perder porque de todos modos la dictadura no entiende de diálogo, ni diplomacia, ni estrategias de solución de conflictos, decidió calificarla como lo merece. Y es que como dicen en mi barrio, solo Santos no les dijo, empezando por ratificar el calificativo que ya los mismos expertos de la ONU le habían puesto al binomio autoritario como una dictadura hitleriana, para luego pasar también a calificarlos como desequilibrados y bautizarlos finalmente como una dictadura huaranga. Pero volvamos por un momento al informe de expertos de la ONU. Los expertos de la ONU dejan registrado en su informe el proceso de construcción del enemigo, a como lo podría denominar la dictadura a punta de mentiras y represión. Los expertos dicen textualmente que representantes de instituciones públicas, medios oficialistas y usuarios en redes sociales hicieron uso de una retórica incendiaria que desde 2018 estigmatizó e incitó al odio contra las personas opositoras o percibidas como tales, entre ellas defensores de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos y políticos. La criminalización, estigmatización, amenazas y acoso constante a las personas opositoras o percibidas como tales, implicó que no solo no pudieran participar libremente en la vida social y política del país, sino que no pudieran desarrollar su vida de manera normal. Con el paso del tiempo, fueron expandiendo esta categoría para abarcar a un grupo cada vez más amplio de personas que fueron objeto de difamación, descalificativos y graves acusaciones públicas por parte de las autoridades. Muchas personas también fueron objeto de campañas selectivas de difamación y acoso a través de redes sociales y medios de comunicación progubernamentales. La criminalización del derecho a protestar, de opinar, de disentir, de expresar tu fe e incluso hasta de ondear una bandera, es una muestra del absurdo en que la dictadura ha sumido al pueblo tratando de normalizar sus mentiras para justificar los abusos y crímenes en contra los nicaragüenses. Es preciso que interioricemos como ciudadanos que nada de esto que la dictadura señala como crímenes en realidad lo son. Hablamos de derechos fundamentales que como seres humanos y nicaragüenses tenemos y no deberíamos jamás ser castigados por ejercerlos, sobre todo por una dictadura sin autoridad moral ni para levantar el dedo meñique del pie para señalar a nadie de nada. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.